Buenos días, buenas noches, y se muestra compañero que, para que no, vale, pero tiene un problema, bueno, vamos a ver el problema, para que lo diga a la vez que lo escribe, que haga, que duplique esto entero, vale, y en uno ponga, decir, no, eso es lo que dices tú, claro, en uno solo decir, y en otro ponerle el agua, venga. A ver si funciona, yo no sé si va a funcionar, vale, es una idea fantástica, le voy a dar, venga, el 4, 4 por 1 igual 4, 4 por 2 igual 8, ¿sabes lo que pasa? 4 por 3 igual 12, 4 por 4 igual 16, en paralelo, ese es el problema, pero es una buena idea, no es una mala idea, hay que probar, vale, pasa nada, que te equivoca, te equivoca, pero hay que tener idea, nadie te va, que te equivoca, no pasa nada, o sea, a ver, no es que tú te equivoques, es que no funciona así, ya está, ¿vale? Pero no es que tú hayas hecho nada malo, me miráis un momento, vamos a ver, me miráis un momento, Rodrigo, mírame, vamos a ponerle de nombre, tabla de multiplicar, y ahora le voy a dar compartir, ¿vale? Compartir, felicidades, compartiste tu proyecto. Ahora, ¿cómo me lo mandas tú a mí? Aquí abajo, tenéis copiar enlace, pues tenéis que copiar enlace, este es el enlace, ¿vale? Le dais a copiar enlace, me mandáis esto, y cuando yo llego a mi casa, ya lo ha sido. Lo copio, lo pego, y vea lo que habéis hecho, ¿vale? Y lo puedo ver, y lo puedo ejecutar, y esto lo puede ver cualquier persona en el mundo. 5 por 1 igual 5, 5 por 2 igual 10, 5 por 3, ¿está claro? ¿A cómo hay un modelo? ¿En serio?